Hola, si ves esto seguramente porque ya lo he grabado, porque tengo una sorpresa después de la intro de este video, así que espero que hayan cumplido la meta de likes. Gente, sean bienvenidos a lo que es Black Clover Peer número 43, en la cual se han vuelto a seleccionar preguntas por parte de la comunidad y vamos a responderlas. Si tu pregunta no ha sido seleccionada, tranquilo bro, que si completan la meta de likes de 800 likes en menos de 24 horas, con mucho gusto respondo más preguntas. Así que todo depende de ustedes, ya saben gente que con un like pueden apoyarme que es absolutamente gratis, y suscribirte al canal y activar la campana para que sepas al ver que subo un video cuando esté en directo. Ahora si, espero que estén preparados y sin nada más que añadir, comencemos. Gente, presten mucha atención. ¿Quieres hablar de Black Clover y ya te has cansado de Twitter, Facebook y Youtube? Tranquilo que aquí tengo la solución. Te presento a Project Z, una aplicación que está agarrando mucha fuerza, que te da la facilidad de interactuar con diferentes personas con tus mismos gustos. Project Z también te ofrece una amplia amalgama de oportunidades para que puedas disfrutar de estos temas. ¿Quieres hablar de K-pop? Project Z. ¿Quieres hablar de anime? Project Z. ¿Qué esperas? Alista tu celular, borra tu ese hentai y yaoi e instala Project Z. El enlace te lo dejo en la descripción. Te puedes registrar tanto con Google, Facebook, email o teléfono. Recuerda que puedes apoyarme escribiendo el código PIC123. No te olvides de elegir una foto bien facherita y sobre todo elegir un lema. Project Z te recibe con esta interfaz donde podrás entrar en chat para así conversar con otras personas. Y también los círculos donde aparte de conversar podrás compartir contenido. Pero Vic, yo no tengo habilidades sociales. ¿Qué puedo hacer? Tranquilo amiguito, Project Z te da la solución. Tienes la opción de Meet donde la aplicación te conecta con otra persona para que puedan establecer una conversación. Más bien, vamos a intentarlo. ¿Qué esperas? No pierdas esta oportunidad de conocer más personas que hablen del mismo tema que tú. Mira, este es mi perfil. Me puedes seguir porque estaré interactuando con muchos de ustedes. Podemos crear un chat, un círculo y todo eso. Y sobre todo, hacer diversas dinámicas. Vamos, sé parte de la familia de Project Z y no te olvides usar mi código PIC123. Y ya por último decir, gracias Project Z por patrocinar este video. Iniciamos con Cristóbal que nos dice, hola Vic, espero que te encuentres muy bien aquí mis preguntas. Número 1. ¿Actualmente cuál es para ti el mejor villano o antagonista de Black Clover y por qué? En mi caso hasta ahorita mismo me está gustando cómo está Lucifer, te voy a hablar un poco acerca de él. La verdad me está gustando cómo está yendo, demostrando un poderío. Ahorita mismo está cumpliendo lo que es un diablo, o sea de que le da igual el tema de los humanos. Me va a encantar si es que Tabata le pone un poquito más, claro está. Pero ahorita mismo por el momento está funcionando. Supongo que Tabata va a querer desarrollar un poquito más. Habrá que ver cuál es el camino que va a tomar el mangaka con respecto al personaje de Lucifer. A pesar de eso, me gusta mucho más Patri como ha sido desarrollado, ya que este lo vemos desde el inicio. Vemos de que ha sido un gran personaje, ha habido muchas cositas con el tema de él. Y lo voy a dejar ahí porque quiero hablar de él más adelante. Así que en conclusión, Patri me parece ahorita mismo el mejor. Pregunta número 2. ¿Podríamos ver en un futuro la renuncia o destitución de Rey Kira, cambiando a los dos reyes del reino y expandiendo la actualidad y trasfondo de la familia Kira? Saludos desde Chile. No solo Patri desde Perú. A ver, muy interesante la pregunta eso de que quiten a Rey Kira porque posiblemente, qué sé yo, ¿verdad? Recuerden de que hay una facción de unos nobles antimonárquicos, no sé si es que vaya a ser factible esto. Pero la verdad lo que sí va a cambiar es el Rey Mago. Yo creo que seguramente va a ser Fuego León el próximo Rey Mago, pero habrá que esperar. Con respecto de que quiten a Rey Kira, no sé la verdad. En este caso, ¿por qué lo harían? Tendrían que poner a alguien por algún tipo de razón, ¿verdad? ¿Será caso de que, como dije, tengan que ver con el tema de los nobles antimonárquicos? ¿Será caso de que veremos algo por el estilo? Yo pienso de que por el momento no hay ningún tipo de pista. Yo creo que el único que puede pasar es el cambio del siguiente Rey Mago. O sea, de que Julius ya no va a estar como Rey Mago porque ya la gente lo vio, ¿verdad? Así que el siguiente ya va a ser, bueno, ya eligen sus candidatos. En mi caso, como dije, es Fuego León. Ahora vamos con la pregunta de Eduard. Hola Vic, estas son mis preguntas. Número 1. ¿Cómo crees que puedan derrotar a Lucifero? Bueno, ahorita mismo no sé cómo lo puedan hacer. Ahorita mismo Lucifero ha demostrado que es un diablo bastante potente, con mucho poder. No sé cómo lo vayan a hacer. Así que por ahí se piensa de que posiblemente lo puedan sellar en el caso de Secre. Yo la verdad, si es que lo veo por ahí, sí. Pero el punto es, si es que de verdad Secre va a tener el subuciente poder para poder sellar a este que es el Rey Demonio. Por ahí también decían de que posiblemente Lucifero se vaya porque está solamente un tiempo limitado. En ese caso, yo creo que Lucifero hubiera ido a por todas y no estaría como que esperando, ¿verdad? Así que la verdad no sé si es que le vayan a cortar el corazón. En lo personal pienso de que no. Pregunta número 2. ¿Crees que algún día Asta se encuentre con su padre? Bueno, muchas preguntan eso desde hace tiempo bastante. La verdad de que ahora ha bajado un poquito el punto de lo que es el origen de Asta. Yo creo que más adelante lo vamos a mirar. Yo creo de que posiblemente vamos al padre en flashback. Yo pienso de que el padre ahorita mismo está muerto. No creo la verdad de que ahorita mismo esté vivo. Si no, en ese caso, ¿cómo aportaría a la trama, verdad? Si es que Tabata van a poner un personaje ahora nuevo y como el padre de Asta. Y los fans quieren de que como que esté metido en la trama. Yo la verdad no sé cómo podría hacerlo. Para mí el padre de Asta solamente lo vamos a ver en recuerdos. Y posiblemente actualmente esté muerto. Ahora vamos con las preguntas de Tom. Hola, Vi, ¿cómo estás? Aquí mis preguntas. Número 1. Digamos que en un universo alterno Asta también se enamora de Noel y decide confesarse. ¿Cómo hubiera reaccionado a Noel Sundere? Bueno, en ese caso sería un Asta un poco más vivo, más avispado, ¿verdad? Y por ende, en ese caso, todo lo que hemos visto es un Asta ya, como dije, más abierto, más vivo, que sabe lo que siente. Así que yo creo que en ese tiempo ya Noel también hubiera cambiado un poquito, sería un poquito más decisiva. Así que yo creo que, o bien así de que sí. O sea, yo creo que estarían juntos y todo lo demás. Más bien, piensas de que en un universo diferente, alterno, Noel no sería tan Sundere. Pregunta número 2. Del 100%, ¿qué porcentaje de riesgo tiene la vida de Asta en estos momentos? A ver, ahorita mismo está por encima del 90%. Porque ahorita mismo Lucifer o puede asesinarlo o acabarlo con un solo golpe. La verdad, está bastante potente ese diablo. Ahora vamos con la pregunta de David. Hola, Vic, espero que estés bien. Aquí está mi pregunta. ¿Cuál es para ti el mejor escenario donde pueden derrotar a Lucifer o como va en el manga? Bueno, mi escenario David, yo no sé. La verdad, como dije, han nombrado el tema del sellado con parte de Zecle. Si es que lo puede hacer, vale. No sé, la verdad, cómo puede hacer factible. Porque, a ver, no creo de que Zecle con todo el poder que llega a juntar. De que la verdad, no sé. El diablo de Lucifer me parece bastante potente. Ahora, el tema de que Lucifer pueda desaparecer porque tiene un tiempo límite en este mundo. La verdad, no lo veo factible porque ya como que hubiera pasado algo así, ¿verdad? O sea, ya estaría yendo a por todas porque él sabe o debe sentir de que le queda poco tiempo. El otro punto que es que Lucifer le corten el corazón. La verdad, lo veo imposible. Pero ahorita mismo ni siquiera la han tocado. Sobre todo porque por ahí se habla la idea de que ellos puedan escapar. O sea, me refiero a los magos. Mientras los capitanes hacen un tipo como que de distracción, ¿verdad? El punto es, ¿podrán escapar de Lucifer o más bien Lucifer los dejará escapar? Y a pesar de que escapen, por A o B llegas ahí todo positivo. ¿De qué sirve que se escapen si Lucifer está en este mundo? Él es la amenaza. O sea, daría igual que escapen porque al fin de cuentas, Lucifer puede ir a un reino y destruirlo en segundos. Así que, la verdad, no sé cuál es la resolución que va a hacer Tabata con respecto a Lucifer, pero estoy esperando bastante, bastante para ver qué es lo que va a pasar. Ahora vamos con la pregunta T. Harin. ¿Qué tal, Vic? Mi única pregunta es, ¿qué crees que pase con Lucifer? Es decir, si crees que los magos que están ahí puedan repelerlo o, de no ser así, crees que tengan un tiempo límite para manifestarse por completo. Por cierto, el 13 de enero es mi cumpleaños. Felicítame si puedes, por favor, saludos. Un saludo para ti, Harin, y feliz cumpleaños. Bueno, con respecto al tema de que Lucifer o los capitanes puedan como que ya saben, derrotarlo, yo creo de que no. Yo creo que la verdad, Lucifer o no sé cómo va a ser para que se quede así off. Así que, la verdad, estoy esperando la resolución de Tabata. Ahora vamos con la pregunta de Lalo. La mera verdad, querido Vic, no tengo ningún tipo de pregunta, ni creo salir en uno de tus videos de los Peer, pero con el simple hecho de leer mi comentario me basta, te deseo lo mejor y gracias por los Peer, son lo mejor. Bueno, mi estimado Lalo, has tenido suerte de que has aparecido en los Peer, así que, gracias. Ahora vamos con la pregunta de Jared. Hola Vic, saludos. Mi pregunta es, si con el paso del tiempo que Miroleona se haga más fuerte con su hechizo, ¿pueda llegar a destruir el corazón de un diablo superior? En este caso, haga lo que haga mi estimado Jared, no va a pasar porque Miroleona no es arcana. La única forma de destruir el corazón de un diablo es siendo arcano o sacro. Ahora vamos con la pregunta de Ricardox. Hola Vic, feliz año y anticipadamente feliz día de reyes. Estas son mis preguntas. Número 1. Si esta se convierte en ángel, ¿crees que sería un ángel de la muerte porque así conservan las alas oscuras? Mi caso creo de que no, pero aquí te dejo una imagen para que te hypees. Pregunta número 2. ¿Crees que es posible de que haya diablos superiores que sean fuertes de nacimiento y no les importe su jerarquía demoníaca y por lo tanto se rebelen contra Lucifero? Básicamente me planteas de que hayan diablos por encima de Lucifero que estén de forma oculta. Yo creo de que no. Yo creo que de verdad Lucifero es el diablo más poderoso. Si hubiera alguien más fuerte que Lucifero, la verdad sería un enemigo muy, pero muy peligroso y bastante difícil de vencer. Ahorita mismo Lucifero está intacto. Los capitanes y hasta no le han hecho nada. Ahora vamos con la pregunta de Damián. ¿Por qué Noel y Mosa son tan sexys? Bueno mi estimado, aquí te dejo una imagen para que tú compruebes. Ahora vamos con la pregunta de Uli. ¿Crees que durante la pelea contra Lucifero Nach muera intentando salvar a Asta y le dé sus demonios a Asta haciéndole lo suficientemente fuerte para que Asta pueda derrotar a Lucifero o frenarlo de momento? Bueno mi estimado, y creo de que no. A ver, no creo de que Asta le sirva de que tener diablos como los de Nach porque los diablos de Nach le hemos visto de que potencian a Nach. O sea, son unos tanques de maná. Y date cuenta de que Asta ser un tanque de maná no le sirve porque Asta no puede tener maná en su cuerpo. No puede usar magia, entonces sería por las puras. Pregunta número 2. ¿Crees que hasta puede usar un tipo de runas para formar una nueva espada? Yo creo de que no. La verdad pienso de que añadirle algo más Asta sería como que muy copado, ya muy tocho, ya muchas cosas para Asta. Yo creo que ahorita mismo está bien como está. 4 espadas, 4 formas de asimilación estéticamente hablando y todo lo demás. Yo creo que ahí está bien. Y bueno gente, así vamos al final de estos PIR. Como siempre, arigato. Se los agradezco un montón por todas las preguntas que mandan. Y sobre todo por el apoyo que tienen los PIR. Ya saben de que la meta son de 800 likes para que ustedes mismos puedan. Hacer de que el Tito Vic responda más preguntas. Y recuerden gente, de que voy a estar muy activo en Project Z para estar conversando con ustedes. Así que gente, como siempre, enlace en la descripción y en el comentario fijado. Ahí los veo. Por último, no se olviden comentar que les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes. Tanto Twitter donde se lo están publicando constantemente. Instagram donde subo cositas más privadas. Y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal. Un espacio exclusivo en pantalla para ustedes. Por siempre confiar en mi contenido. Por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse. Le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Y recuerden siempre superar sus límites. Adiós.